No se permitió en ninguno de los campos, en el caso de Oscar Pérez, en ninguno de los asesinados, se permitió que las familias enterraran a sus familiares donde habían decidido y mucho menos conforme a sus creencias religiosas. Recuerdo, por ejemplo, que los Agostini querían enterrar a sus deudos en el cementerio de Latillo y teníamos todo listo para enterrarlo en el cementerio de Latillo y no se les permitió, se obligó a que fueran enterrados en el cementerio del Este y que asimismo se trasladó sin consulta al Zulia y al Estado Táchira a los otros cuerpos. Son de allí, pero eso no era lo que quería la familia. Esta terrible práctica se ha venido de alguna manera consolidando en todos los casos como este. Determina que es importantísimo destacar que no basta pues con que a usted le secuestren a un familiar, lo sometan a desaparición forzada, lo torturen, lo asesinen, sino que además ni siquiera lo dejan sepultarlo y velarlo como usted quiere. Esta práctica es de nuevo, reiteramos, una violación a los derechos humanos. Esperamos, sí, que finalmente entreguen el cuerpo hoy. Son 12 días. Gracias. 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 Gracias.